Estamos hablando específicamente para el año 1912 junto a la orquesta Salsa Fieber Renta de Amor Renta de Amor De un amor que fue sincero Renta de Amor De un amor que fue de veras Entre tú y yo se acabó todo el amor Lo importante es material Y yo te digo Entre tú y yo todo se terminó Lo que era amor se convirtió En pagar el agua y la luz La renta de la casa En pagar el teléfono y la gasolina Renta de Amor Que pagó todos los meses de aquel amor Que yo quise con locura Entre tú y yo se acabó todo el amor Lo importante es material Y yo te digo Entre tú y yo todo se terminó Lo que era amor se convirtió En pagar el agua y la luz La renta de la casa En pagar el teléfono y la gasolina Renta de Amor De un amor que fue sincero Renta de Amor De un amor que fue sincero Renta de Amor De un amor que fue sincero Y de tristeza me muero Tu pagar el teléfono y la gasolina Renta de Amor De un amor que fue sincero Renta de Amor De un amor que fue de veras En pagar el agua y la luz El teléfono y la gasolina Renta de Amor De un amor que fue sincero Renta de Amor De un amor que fue sincero Renta de Amor De un amor que fue de veras En pagar el agua y la luz Renta de Amor De un amor que fue sincero Renta de Amor Renta de Amor De un amor que fue sincero Renta de Amor De un amor que fue sincero Renta de Amor De un amor que fue de veras En pagar el agua y la luz